A finales del siglo XIX y principios del XX, surge una revolución total en el cine, directamente en la Gran Bretaña, en donde la crisis de cine de finales del siglo era menos profunda que en el resto del continente europeo, en donde numerosos musicals proyectaban films y el cine de ferias se había desarrollado gracias a William Paul, el cual tiene entre sus grandes logros, editar en 1900 una carrera loca en auto, en Piccadilly Circus, un filme en exteriores que emplea por primera vez el traveling dramático de manera deliberada, dando al espectador la impresión de ir en un auto a toda velocidad. Williamson y G.A. Smith, ambos de Brinkton, utilizan de manera más completa los exteriores, ambos habían sido fotógrafos de playa, para posteriormente convertirse en fotógrafos de noticias. Tras varios experimentos al aire libre, lograron suceder a Paul en el trucaje, usando la sobreimpresión. Orgulloso de su descubrimiento, Smith sacó patente de su procedimiento fotográfico. Multiplicó sus filmes fantásticos, como Fotografiando un fantasma, El Mes Mario, San Nicolás, Cenicienta, Fausto, entre otros, que tuvieron un gran éxito comercial. El Mesco de Flores Tonal de La Fuerza Por su parte, Williamson Formado en la escuela de los operadores de la Sociedad Lumière, encuadraba sus escenas sin el encuadre dorado de una escena de teatro. En 1899, tomaba siete u ocho tomas de las regatas, en donde se mostraba los sucesos vistos desde un barco en traveling. En 1900, reconstruyó un episodio de la guerra de los boxers, nombrándola Attack on a China Mission. Duraba cinco minutos y estaba dividida en cuatro cuadros, usando un nuevo estilo que se oponía al punto por punto de los meliés, abriendo camino a los westerns. La mayor aportación de la escuela de Brickton al cine fue la introducción de la ficción, por medio de ilusiones ópticas, incluyendo historias sencillas en ambientes complicados y barrocos. La utilización de la luz y el paisaje de la naturaleza sustituyen los escenarios fríos de cartón, explotaron el primer plano e introdujeron el montaje como elemento narrativo. Usaron la sobreimpresión e inventaron el Kinemacolor, primer sistema de cine a color. En breve, estas fueron las aportaciones de la escuela de Brickton al cine. El siguiente cortometraje por G.A. Smith, The Big Soul, nos muestra todos los avances en práctica. El siguiente cortometraje por G.A. Smith, The Big Soul, nos muestra todos los escenarios fríos de cartón, explotar los escenarios fríos de cartón, explotar los escenarios fríos de cartón, explotar los escenarios fríos de cartón. El siguiente cortometraje por G.A. Smith, The Big Soul. El siguiente cortometraje por G.A. Smith, The Big Soul.